Hola, hola, ¿qué tal a toda mi gente del oriente del país que nunca se pierde su programa En Contacto? Yo soy Claudia Arias a través de la pantalla de Oasis Televisión, canal para el turismo Hoy llega a nuestro programa un invitado especialísimo Porque este gran artista ha logrado ser parte de la musicalización de las principales telenovelas y más vistas de nuestro país Convirtiéndose en todo un himno Llega aquí a En Contacto, Víctor Muñoz Un aplauso Muchísimas gracias Bueno, bienvenido a nuestro programa, a nosotros nos encanta tenerte Gracias, encantado yo de estar aquí Un placer para mí poder estar aquí en tu programa Bueno, sabes que tú desde muy pequeño has estado dedicado al mundo de la música Desde muy pequeño has recibido clases de cuatro, de guitarra Pero en qué momento decide Víctor Muñoz lanzarse al mercado musical de manera profesional Sí, bueno, desde los 19, 20 años más o menos que comencé como que a tener ese interés Yo realmente nunca quise ser cantante ni nada Sino simplemente lo hacía porque me gustaba y lo disfrutaba muchísimo Era mi hobby y simplemente pues lo hacía porque me gustaba Eso sí me aplicaba muchísimo porque me gustaba tanto siempre como que me ponía retos y metas Y siempre como que las lograba y disfrutaba muchísimo de eso Entonces, pero ya por ahí, a los 20 años fue que yo decidí que esta era mi vida Y así comencé Bueno, también escribes tus propias músicas, tus propias letras Ajá ¿Cuándo fue el momento en que te estrenaste como compositor? ¿Con cuál fue ese tema? Yo creo que fue a los 15 años Y fue una canción que le compuse a mi primera novia, o sea, a mi primer amor Pues realmente, que fue la primera vez que yo me enamoré Y no sé, yo un día agarré la guitarra y empezaron a salir letras Y te lo juro que yo nunca había tenido tampoco ni clases de composición ni nada Sino simplemente fue lo que surgió y fue algo bien chévere ¿Cuántos temas ya tienes actualmente desde tu autoridad? Te lo juro que no recuerdo, pero sí deben ser más de 60 o por ahí ¿En qué se inspira Víctor Muñoz a la hora de componer? Y si existe un momento perfecto para hacerlo Bueno, yo creo que sí debe existir algún momento perfecto Y es cuando estoy en mi mejor ánimo Y a mí hay muchas cosas que me ponen de súper buen ánimo Como por ejemplo, uno que siempre digo es cuando veo a mi sobrino Que tiene dos añitos Y mi sobrino es que si mi primer fan, el chamito O sea, yo creo que ni siquiera sabe hablar Y ve la propaganda de la novela y empieza a cantar Y dice, luna, sol Y eso es lo único que sabe decir, luna y sol Y te lo juro que eso a mí me llena increíblemente Como que ganas de, no sé, agarrar y seguir componiendo Para ver a mi sobrinito cantando mi canción Bueno, y además a quién le va a encantar estos temas Y son bellísimos Gracias amor Bueno, ahora vamos a hablarte de tu discografía Entonces quisiera que nos hablas de qué significó para ti Este primer trabajo discográfico que fue sacado en el 2004 Sí, en el 2004 fue mi primer disco Y bueno, yo lo comencé a hacer como un hobby Como ya te dije, todavía no lo había tomado tan en serio Fue poco a poco la cosa como que evolucionando Hasta que yo dije, bueno, mira, yo creo que ya es hora De tomármelo en serio Vamos a darle, vamos a ver si esto en la radio suena Si esto sale Y bueno, y así poco a poco me empezó a apoyar Eh